¿Qué es ese grado que dice? RBI 20 ¿Qué cosa? Está ahí, vamos a pinchar todo, ¿no? Ah, era el reproductor de video Ok ¿Es ideal? No, no, no Si, yo creo que va a andar, ¿eh? ¿Es definir? ¿No es? ¿Qué? Shaolin Blind Fury Ah... Por decirme el nombre... Chino Y... A ver... Ya no lo está bien, ¿no?